Manolo Zuno Oficial en Facebook, en Facebook ya está. ¿Qué tiene que ver? Manolo Zuno Oficial, esa es mi nueva ropa interior en las redes sociales. Manolo Zuno Oficial, míralo ahí, qué lindo se ve Manolo Oficial en Facebook, míralo ahí para que me dé ese video. Manolo Zuno Oficial en Facebook, síganos en Facebook que venimos con cosas muy chulas. No te vayas así, Larimar, que eres mi hermana. Manolo Zuno Oficial en Facebook. Seguimos. ¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Social Fabri! ¡Saludos, Fabri! ¡Bienvenidos sean todos al análisis, Focoso! Este programa, este segmento que está protagonizado por el segundo mejor del análisis, Focoso. El Internacional Mamola, el segundo mejor de aquí, indudablemente. Pero si yo soy el segundo, declarale a este pueblo, dile quién es el primero y yo, hasta yo quiero saber. Porque hasta yo quiero saber quién es el primero. Yo creo que estoy desesperado que venga tu esposa. Yo creo que estoy desesperado que venga tu esposa porque ese tinte ya no hay forma. Ya ese tinte ya está afuera. Ya lo pone con cepillo de dientes. Sí, sí. Ah, Wiki Wiki. ¿Qué le pone? Sí, sí, sí. Miguel Vegetal 69. Miguel Vegetal 69. Miguel, se lo pone a la abuela mío en la barra. Vegetal 69. Manolo, tengo una denuncia y una queja formal. Necesito que las esposas, primero de este hombre, de Jeffrey y de Franklin Mirabal, le quiten los celulares. Porque no es justo que yo me pase el día entero recibiendo BC de ellos. El día entero, miren, ese es Franklin que no tiene vida y el Jeffrey que no tiene vida. Miren todo lo que manda el Jeffrey diario. Yo estoy alto y yo no lo quiero bloquear porque después hay un segundo mal educado. Pero Jeffrey, Franklin, el WhatsApp no es como el Vivi Pinde antes que mandaban BC. Suba su vaina a su Instagram, pero no se lo manden a uno. El día entero, Manolo, Jeffrey, ¿de qué se levanta? Yo no me pongo guapo por la oración. Está bien, la oración. A las ocho, él sube. Señores, vamos para la calle. Está bien, salió a la calle a las ocho. A las doce, sube la comida que está comiendo. En la tarde de grabación. Ya yo me sé el itinerario de él. A los diarios. Pues entonces, Manolai, deja de mandar y publicar. Tú enamorado de mí, a todos los BC, tú mandándolo. Ajá, sí, sí, es bueno, ¿verdad? Entonces, tú criticar a otro. Pablo, Manolo, no tengo el agua. No, este hombre me hizo mírame. Manolo, este fatal, él no descansa mandándole BC a todos los seguidores. Él ha abrazado de mí. Lo que pasa es que el mundo tiene que saber que nuestra relación es de amor, de corazón. No, yo estoy mandando un mensaje al mundo de unidad y de amor y paz. No, lo tuyo y lo mío no es una relación. Es una maldición que es diferente. No se pierdan. Mañana, lunes, el informe con Manolo. Ay, ay, ay. Guadalicia Ortega. Con Anthony Santos. Mi versión, mi informe. El informe de Manolo Zuna. Un informe detallado de la vida no conocida de Anthony Santos. Sus números, sus amores. ¿Cuáles figuras que la gente no se imagina han sido novia de él? Ah, sí, yo tengo dos o tres, sí. Figuras del medio también. Hay una que lo echa peor con una apartamento. Pa' que se... De todo. Sí, de verdad. Pero bueno. Pero vamos a hablar de eso. ¿Ese caso se divorció? ¿Con quién se casó? ¿De quién se divorció? ¿Cómo fue el divorcio? ¿Cómo se repartió? ¿Qué tocó? ¿A cuánta preñó? ¿Cuánto asciende su fortuna? Realmente sus propiedades. ¿Dónde tiene una casa de dos millones de dólares que la compró? ¿Tendrá más que el alfa? Manolo lo dice mañana. Lo diré todo. Pero todos los números en un informe detallado, exclusivo de la plataforma. Manolo Zuna. El informe de Manolo Zuna. Ya lo sabes. Un bando. Manolo, quiero dar gracias en el día de ayer. Él tuvo un accidente. Choqué la guagua. Un desgraciado. Yo estaba parado en una intercesión. Él dio la vuelta en uno donde no se podía. Me desgranó el frente. No le iba a hacer nada porque era un maldito viejo. Entonces Dios me dio hasta pena. Yo me salí para entrar a la trompa, pero no pude. Porque era un señor. Entonces, no, fue de maldad porque ahí no se doblaba. Un señor mayor, no lo maldita. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que no fui para seguro ni nada porque uno coja muchas luchas para allá. Y nada, quiero agradecer a mi hermano Joshua y a Francisco Ten que resolvieron el choque. De una vez me dijeron, pasa por el Caribe. Viste, hermano, viste, hermano. Pero así que ustedes de una vez y Joshua Gutiérrez, mis hermanos resolvieron. Le llaman el sicario de la remesa, Manolo. El sicario de la remesa le llaman. Sí, porque me estaban cobrando unos cuartos cómodos. Miren, este, señores. Manolo, dame dos segundos, Manolo. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Límpiame. Manolo, mira, es un saludo. Ya tú sabes, Manolo, cómo que vengas. Mira, mira mi tipo de saludo. Mientras Manolo está saludando, dice la gente que le chocaron. Mira, es Elber Galarga de Laredo, Texas, que no se pierde de análisis y o coso. Es el número uno aquí de los seguidores para esta zona. Gracias. Elber Galarga de Laredo, Texas. Saludado, que tiene tres meses por ese saludo. Doscientos con todo eso. Oye, tres meses tiene Elber reclamándome su saludo. Cierto, Anthony, Anthony de Queen. Ya, va a seguir con Anthony. Anthony de Queen. También, Anthony de Queen le tira a usted. No, no, loco, señores. Pero la misma gente, desde que varía a los santos. No, y la moscana está caliente conmigo porque ya no me hace el resumen. Está caliente la moscana. Ahora, los saludos de Anthony Santos son 50 mil que él me pone. Me dice, ja, ja. Ey, oye, Manolo, oye. Por eso es que él habló bien de Anthony. El Mayime me dice, mamola, revisa su cuenta. Nada más me dice esa palabra. Ay, miren, este. Yo me lo gano. Bien. ¿Qué pasó con Chelo Chá? Ay, no, Manolo, Manolo, hay que ser experto en ese, en esa materia, Manolo. Algo ha pasado con el viejo Chelo Chá. Supuestamente. 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 Dele, ¿qué pasó con Chelo Chá? Manolo, supuestamente estaba en una actividad, en un sitio. Fue víctima de patrullaje. Pues parece que parece que lo chotearon. Alguien choteó que estaban ahí. Supuestamente en un video que está rodando en las redes sociales. No fue así, Manolo. No fue así. Escúzame, déjame decir la vaina que tú lo vas a decir crudo. Y no se puede decir crudo porque pueden demandar. Esto es al paso. Espera. Fue por el bajo. No, no, el chotearon. El bajo. Yo lo que sé es que supuestamente habían armas en el lugar. Él tenía una pistola arriba. Hay un video que él está desarmando el arma, quitándole la balda. Y supuestamente había alguna sustancia prohibida del país. Que no la vamos a mencionar porque no tenemos conocimiento de cuál fue. Pero hay una sustancia prohibida en el sitio y está detenido supuestamente. Vamos a esperar que se aclarezcan los hechos. No sé si Mamola tiene otra versión de eso. No, yo te dije a ti que fue delatado por el bajo. Porque lo dice claro. La autoridad dice, aquí hay un bajo. No, que bloquean esto. Es cannabis. No, el bajo. No, el bajo. No, la hui, la hui. Un bajo a hui. Y cannabis. Cannabis no lo bloquea. Exactamente. No, esto es una hierba. Es una hierba aromática. Esto te van a bloquear. Esto te van a bloquear. Dime tú. Nada, esperar que se aclarezca. Porque no le deseamos amar a Chelo Chá. Otro amigo Chelo Chá. Que estuvimos juntos en una película. Dos policías en apuro. Y Chelo Chá es un muy buen personaje ahí. No, Chelo Chá es buena persona. Uno lo ve así de que delincuente. Pero Chelo Chá es muy chulo. Y muy buena gente. Y le mete la mano a cualquiera. O sea, él es de que Fausto se me enfermó. Me tiró. Manola, él es muy bueno. Es muy chulo. Claro, Chelo Chá es una gran persona. Como debe ser. Pero no robamos todo. Pero no robamos todo. Limpio, limpio. Usted puede acusar a Chelo Chá de lo que sea. Pero no robamos todo. No robamos todo. Dios mío. Él nos atraca, por lo menos. No robamos todo. Muy buena. Miren, señores. En el concierto de Raúl Alejandro. En actos de Chabón. En el primer concierto, pues son dos. Soldado. En el del sábado, ahí estuvo David Ortiz. Siempre, en todo. En todo está David Ortiz. David, deja de cazar a los conciertos, David. Que no sabemos de dónde que David Ortiz saca tanto cuarto. Pero él anda detrás de todo el mundo. No hay un equipo de softball que contrata a David Ortiz para que lo ocupe. Yo creo que David Ortiz es el ambos más grande de la República Dominicana. O sea, el segundero, él siempre anda detrás de la gente dura, pero él está en todos los lados. No, es una figura. ¿Qué lo que hace? ¿Qué él trabaja? ¿Qué él hace? Yo no sé. No lo sé. Yo no. Porque nadie me ha sabido explicar que él trabaja. Yo lo he visto personalmente. Me he encontrado con él y creo como en dos ocasiones. En la premiere en Nueva York me encontré con él. Y ahí lo saludé. Pero yo realmente no sé que él trabaja. Yo desconozco. ¿Qué le hace a esa última imagen o algo así? ¿Por qué que él tiene que ser algo del medio? ¿Por qué que yo no sé qué? No sé. De verdad, yo no sé. Yo realmente no sé. Dalí Porte le subió un video en Francia, en otro en Dubai. Y le dice, ¿pero qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que trabaja? Sí, Dalí Porte estaba ahí en el concierto. A producto del concierto, señores, rompió récord, aventura. En la venta de... Arrancó la boletería. Pero de récord, una locura. Está carísimo eso, Manolo. Está la más barata, 2.900. Y la más alta, 30.000 pesos. La de 2.900 es preferible ver un video de YouTube. Sí. Tú la ves mejor desde tu casa. Desde tu casa. Porque si está ahí arriba, con 2.900, tiene que tener un hype en la mano para ver. O unos binoculares. Porque ahí arriba él no va a ver nada. O está 2.900. Porque todo el mundo no puede pagar el dineral que cuesta la que, por ejemplo, adelante, cuesta la preferencial, la más alta, cuesta la más cercana, cuesta unos 30.000 pesos. La más fuerte. Eso es Romeo. Esa es la boleta de 48.000 pesos. Romeo recogiendo los réditos ya. Y es fácil, fácilmente, 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 te hace dos conciertos en línea. Y te apuesto a ti que se lo van a vender soldados y van a abrir otra función. Apotado. Y te apuesto a ti que Romeo Santos termina, termina con aventura, buscándosela con aventura. Te apuesto a ti. Es que te digo a ti algo, te digo a ti algo. Romeo Santos. No, 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 no tiene que. Nadie, nadie identifica a Romeo solo con aventura. Es Romeo, hermano. Es Romeo el fuerte de esa manera. El hombre le está haciendo un favor, Aventura. Exacto. Lo está ayudando. Él está baqueando a los primos. Que se consigan unos chiles. La tía le dijo, ayúdalo a los primos tuyos. No, no, la mamá lo galleteó. Ayúdalo a Henry, coño. Ayúdalo a los primos tuyos. Es él que se está yompeando. Es él que se está yompeando, papá. Pero tú crees que él necesita aventura. Tú te estás volviendo loco. ¿Quién? No, internacional. ¿En qué le suma Henry a él? ¿En qué le suma Yodos si todo el mundo hace música? Romeo tiene tiempo que nos pega una bachata, papá. Aprende eso. Diablo, Dios mío. Esto no es pegar, hermano. ¿Que no es por pegar? No, hermano. Oye, Juan Luis Guerra, Romeo, los dos altistas más. ¿Tú te estás volviendo loco, el más? Un tigre con el red, con el Madison. Con los récords que ha llenado hasta play de béisbol de 60.000. ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Tú te estás volviendo loco, el final? Te estoy diciendo que Romeo termina con aventura. Y tendremos vida y salud para demostrarte a ti. Señores, hay que dársela a Manolai. Que dio una primicia. Y en estos momentos lo estamos viendo que ya se están haciendo eco. En Molusco ya. De la reconciliación confirmada que van a grabar. Rochi y el alfa. Yo soy un tipo enterado. Primicia que dio Manolai. Yo soy un tipo enterado. Yo soy un tipo enterado. Quedárselo. Y yo tengo amigos míos. En este grupo hay un mequino. No, porque este mequino habla sin saber. Yo tengo amigos cercanos a esa plataforma del alfa que me dicen que el hombre va a hacer esto. Porque yo dije aquí. Lo que pasa es que aquí hay una mequindad. Y nada más quieren decir que yo pongo huevo. Yo fui el que dije aquí. ¿Quiénes iban a cantar en el Madison? Y le dije el Cherry. Le dije el Marvy. Y que iban a tener una canción nueva. Y nadie me hizo caso, Manolo. Y eso pasó así mismo. ¿Y por qué no dijiste también que el Cherry iba a bajar los pantalones? Tú debiste adelantar eso también. No, porque eso fue algo. Eso fue improvisado. Eso nadie lo podía decir. Como tú eres el experto. Que todos lo saben. Debiste decirlo eso. No, pero así no. Internazco. No, no sea mequino de ese. Es un compañero, caramba. No, lo están tumbando cuenta de nuevo, oíste. Hay una récord de cuenta tumbarse. Que vicino está tumbado. El Cherry se la... Ya hay un nuevo lío con Inter. Que me están tumbando cuenta. Internazco está tumbando altita. Le dije a Manola que no suban... Mire, señores. Le voy a dar un consejo. Ustedes son de redes. A su Instagram no suban desnudos. No suban mujeres enseñando que se les salga algo. No suban niños. No suban estupefacientes. Y no suban cosas de maltrato animal ni racismo. Que de que inmediatamente una persona te reporta eso, a usted le tumba la cuenta. Porque eso le están dando con eso. No suban cosas así que le van a joder. Estos altistas viven subiendo vainas de chiste y relajando con todo. Y ahí están tumbando cuenta. Internazco le está desgranando cuenta a todo el mundo, aunque estén verificando. Ah, por eso fue el video que Internazco me tumbó hoy. De una puerca que yo subí. No puede subir video de maltrato animal que lo van a joder. Pero no era yo que lo estaba maltratando. No, pero tú te estás haciendo eco de un maltrato a un animal y no se puede. Ay, Dios mío. Manolo, él sube todo, Manolo. Todo lo que le manda en él lo sube. Atención, Instagram. Borre de la cuenta a Manolo por el maltrato hacia mí. Entonces. Porque si lo vamos a ver. Se está reconociendo que usted es un animal. Exacto. Se está volando de animal. Por eso es lo que usted está diciendo. Por eso es lo que yo dije. Estamos hablando de maltrato animal. Y usted dice que qué. Que ustedes no se van a maltratar. Atención, Instagram. Si estamos sacando de contexto eso. Del aire. Todos los videos que Manolo tiene hacia mí. A la parte de respeto. Sáquenlo también. Borre de la cuenta. Porque me tiene un acoso. Ya ustedes saben. Mire, hermano. A mí me han tumbado muchas cuentas. Y mire para abajo. Mire. Todas esas cuentas son mías. Todas esas cuentas. Yo tengo cuentas. Tengo muchas cuentas. Tantas cuentas. Y mira. No, hermano. No, porque yo tengo todas esas cuentas. Yo tengo cuentas de farándulas. De páginas de Chime. Que nadie se imagina. Que es Manolo. Que está detrás del genio de la maldad del Chime. Y soy yo. Pero no me oculto. Para que no se den cuenta. Míralo ahí, Manolo. Mira. Mira. Mira esa. Mira. Esa nadie sabe. Y ya se tiene 60 mil. Nadie sabe que es Manolo. Es un acto delincuencial. Delincuencial. Vandalismo. Vandalismo digital. Eso es vandalismo. Vandalismo. Cuidado. Bueno, pues soy un vandálico cibernético. Señores. Hay que hablar con Tontón. Te hablo. Esos videos me gustaron. Yo usé un video de esos. Tontón está haciendo unos videos ahí. No, porque no. No, no deben ser. Y la tipa está buena, ¿sí? Está buena. Sí, no, Tontón. Tontón. Es para que hablen de él. Manolo, pero él chulió un hombre ya. Esto lo está. Esto lo está volviendo a la vida. Porque él chulió un hombre con el sonido. También es verdad. Yo te apuesto a ti. Lo menos malo que le ha hecho es. Yo te apuesto a ti que mamora no sabe quién es Tontón. Tontón promoción o no es? Oye. Tontón promoción. Tontón fue el tipo que es productor. Que se besó con un tipo. Que le rompieron el vidrio al croto planeado. Y ahora está haciendo videos no por para las redes sociales. ¿Eso es el Tontón promoción? ¿A qué le llaman? No, no, Tontón. Vieron en una foto. Que quizá es una foto para sonar. A Crazy Design. Como con un pañuelo y un tabaco. Como brujando. Y la gente pues dice. Mientras Sandra está visitando las iglesias. Él está visitando los actares. Pobre Crazy. No sabe qué hacer con su vida. Hay un contraste. Él no está pegado con Tilín. Él está pegado con Tilín. Estoy pegado Tilín. Manolo, la canción puede estar sonando. Pero él no. Él está pegado con Tilín. Es una vaina rara. Manolo, es una vaina rara. La canción está sonando. Ey. 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 Cojan ese cortecito. Cuidado. Y pa. Los memeros, los memeros. Cuidado. Cuidado ese cortecito. Somos malos, somos malos. Los memeros. Ahí pa. Es el que yo me voy a robar para subir. Entonces, ¿está pegado con Tilín? ¿O no? Él puede estar pegado, Manolo. Pero el problema está que yo no lo veo haciendo fiesta, Manolo. No, pero Tilín no está pegado. Está pegado. Manolo, puede estar. La greña y Didi. No, no es la misma vaina. La greña y Didi es la vaina. Didi es lo mismo que la greña y la greña. No podemos decir eso porque no acabaron el otro día. Es la misma vaina que ustedes están diciendo. Ok. Ok. Manolo, yo quiero que tú me confirmes esto. Que yo te mandé esta foto que establece un portal urbano que dice en el orden de los más pegados. Ajá. Esto es Fai. Exacto. Sí, yo la vi. Dice aquí. Hay un solo que yo no conozco. El número dos. No, pero es el que canta todas las canciones que te gustan. La greña y esa vaina. ¿Y tú me llamas? No me acuerdo ahora el nombre. ¿Cómo? Pero él está metido. El foco. Déjame buscarlo. Yo lo busco ahora mismo. Ese no lo conozco. Oye, como este mercado. Vamos a decirlo del 5 de abajo para arriba. Sí. Oye, oye, como el segundo más pegado, Manolo, no sabe ni el nombre. Oye, como que. No, no, porque él está pegado, pero yo no le sigo. Es que yo no estoy siguiendo eso. En el quinto lugar pone aquí a Farrug. Yo creo que. Vamos a decir el nombre del portal que se llama el periódico urbano. Manolo, él se llama Braulio Fogón. Braulio Fogón. Braulio Fogón. Es el que canta. Esa vaina. O como es. En el quinto lugar, dice Farrug. Cuarto lugar. Omega. Quinto lugar. En tercer lugar. Rocha. Sí. En el lugar número dos. ¿Qué voy a llamar? Fogón, el muchacho que tú dices. Sí, Braulio Fogón. Braulio Fogón. Y en primer lugar. El Alba. El jefe. Mira, Manolo. Por respeto, está el Alba ahí. No, no, no. Ahí están hablando de los artistas más pegados a nivel de imagen. O sea, y de la música. Sí. Pero, 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 a nivel ahora mismo de la música, música, música. Para que no me digan que yo estoy poniendo huevo, porque ahora me preocupa eso. Cada vez yo hablo. Por eso se te ha quedado. Sí, 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 eso está en la cabeza. Sí, porque ahorita ponen el Manolo y el huevo. Oye, la gallinita, la gallinita. Para mí, ahora en estos momentos, la canción de Braulio Fogón y esa vaina, está por encima la canción de Por el Alfa. No estoy hablando de la Alfa en el país. En la calle. En la calle. No estoy hablando de que se, porque Oja está súper pegado, pero a nivel de esa canción, no. Rochi, Omega, yo lo voy a, lo pondría en un tercer lugar, porque es que está muy, suena mucho esa canción, Manolo, suena mucho la canción. Y Farruko, Farruko tiene las dos canciones pegadas, que es Pepe, porque la suena mucho, y la que tiene con, con el DJ Adoni, la música, la vaina, eso suena en toda la discoteca. Entonces, ahí, esas son las que están más pegadas, pero yo, 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 ahora mismo yo le diera a Braulio Fogón el puesto número uno de la música. Manolo, y entonces, porque debe ser que allá, pero no aquí, dice Anuel que su tema dictadura en apenas días se metió en 27 millones de reproducciones. No, ellos tienen un récord, Lily Baboni, de qué sé yo qué, de más canciones, en cuantas horas, como 14 millones, cogió esa vaina en el par de oro. El problema está, Manolo, que internacionalmente puede estar matando eso en otros países, pero en Dominicana no se siente la canción. Es aquí, acuérdate, que el mundo tiene una música, pero Dominicana tiene un mundo aparte. Este país es un mundo aparte, Manolo. O sea, en este país hay artistas como La Perversa, que te amazonan aquí. Esto es como, como un subgénero dentro de la música urbana, pero que tiene su propio exponente aquí. Un consumo local, un consumo local. Exacto, pero a Baboni, que siempre he dicho que es la nueva estrella del mundo, es el primer artista urbano. Yo no sé si tú la tenías esa nota, Manolo, que tiene récord ahora mismo en YouTube de 100 videos con más de 100 millones de views. El primer artista urbano del mundo. Para que tú veas por donde. Con 100 millones de reproducciones. O sea, el tipo es el Michael Jackson de la época moderna y la gente me acaba, pero yo lo voy a seguir diciendo. Se puede decir que Baboni trascendió a este muchacho, Darillang, y le pasó a nivel internacional. No, en la actualidad, entre los más pegados, los está pegados actualmente. Sí, Manolo, pero es que. Darillang tiene un récord de trayectoria. No, no, Manolo, lo que yo estoy midiendo es la expansión, la expansión del talento. No lo podemos comparar, porque Darillang tiene que tener su haber más de 150 éxitos y mundiales. Entonces, la trayectoria de Darillang, lo que ha hecho es que Darillang ya no tenga el género urbano. Darillang es un artista del mundo. Está considerado por la revista People como los 50 artistas más grandes de la historia de la música en general. Ahí está el maestro Juan Liguerra, ahí está el maestro Rubén Blanco. O sea, hay 50 personas en el mundo y está ahí. O sea, él trascendió la música, él es el trabajo. Ah, bueno, pues trascendió más que Baboni. O sea, Baboni no ha llegado a donde... No, porque no tiene la trayectoria todavía. No, exacto. Ya, ya, Baboni, ya, Baboni, ya. ¿Para dónde va eso? Ya, el internacional es un minuto de atrevío. ¿En qué tipo de atrevío? Él no lo conoce. Pero ustedes no lo vieron joseando aquí. Cuando ustedes ven un artista de esto, por ejemplo, joseando aquí. Es que el mundo se está dominicanizando. Usted sabe, el sonido de aquí lo está buscando el mundo. Esta es la fuente. Este ahora mismo, el campo musical que está bebiendo la música urbana mundial. Es verdad. Está bien. Manolo Osuna, te hago la pregunta, Manolai, a los dos. Osuna, ¿ustedes esperan que Osuna trascienda más? Claro, una estrella, una superestrella. No, no, pero respóndeme con coherencia. Vuelvo. Usted, Manolai. Osuna tiene mucho récord Guinness de canciones que tienen más tiempo pegada en la... Mucho récord Guinness. Ya lo hizo, ya lo hizo, pero ya no trasciende más. Sí, sí, ya trasciende más. Miren. Ustedes se han fijado en estos análisis, ¿no? Que yo creo que te hagan. Que la mayoría de los países latinoamericanos no tienen representantes urbanos. Paso a explicar. ¿Famoso o no, por lo menos? Famoso, quiero decir. Puerto Rico. Panamá. Panamá. Colombia. México no tiene. Y México. Bueno, City Night es descendencia mexicana, pero... Ah, pero él solo y está ligado con los americanos. Exacto, es americano. Dime, Venezuela, un artista urbano. Ah, bueno. No, Chino y Nacho. Y Oscarcito en su momento que se pegó mucho. ¿Y Cancelbero dónde era? Cancelbero, el mejor rapero venezolano. Exacto. Brasil. Brasil es un país grandísimo, ¿no tiene? No, no, porque Brasil... Brasil tiene un artista ya, que no recuerdo ahora, que anda mucho con... Pero lo que dice Manolo es artista mundial. De Brasil no es Anita. Anita. Esa es la madura de Brasil. Yo estoy al día. Manolo es una estrella. La pegó, Manolo. La pegó. Fíjate que nadie ha pensado en eso. Dime de cuánto artista urbano internacional tiene México. Dímelo. Chile. Tú sabes que en Argentina hay muchos artistas muy buenos de allá. O sea, hay unos artistas muy buenos de allá. Según el Chombo, Argentina tiene ahora mismo una catérea bastante interesante de urbano. Hay unos raperos durísimos ahí. Raperos duros en Argentina. Entonces lo que pasa es que no ha explotado todavía. Pero tenemos el caso de Cuba. Cuba tiene a estos muchachos de gente de zona. De zona, pero también tú tienes que tomar en cuenta que Cuba, por el sistema que tiene difícil que se internacionalicen sus artistas. Uruguay, Uruguay, no conozco ningún artista de Uruguay. Uruguay, Paraguay, no tiene Bolivia. Guatemala, la... El Salvador. El Salvador tiene baladistas. Un solo. Un solo baladista. Guatemala, no lo sé. Guatemala, Honduras. Honduras. Nicaragua. Ricardo Arjona. Paralita. Pero no tiene urbano. Nicaragua tampoco. Ahora, ¿cuál es el artista? Se la voy a poner más difícil ahora. ¿Cuáles son los tres artistas urbanos dominicanos más internacionales? ¿Se me la hace a mí? ¿La respondo yo? Dale. Dale, dale. Dale. El artista urbano que más ha trascendido es el Alfa. Número uno. Dominicano. El que más lejos ha llegado, el Alfa. Sigue, sigue. ¿Como solista o como dúo? ¿No puede como dúo? No, no. Músico urbano ahora mismo. Músico urbano dominicano. Dominicano. Músico urbano. De segundo, a nivel internacional, artista, artista, yo creo que la insuperable ha llegado. Sí, sí. El lado. El segundo, el segundo. No, no, no. No, tampoco. El segundo, el segundo artista internacional dominicano se llama Chibala. Más trascendencia. Temas mundiales que ha pegado. Sí, es un santísimo manual. Es fácil, es fácil en un momento, en Centroamérica lo he escuchado mucho. Sí. En Centroamérica. Y secreto. Ah, sí. Secreto, ¿eh? Es que no ha pegado, es que no ha pegado un gi así como, como, ¿tú no te acuerdas que Rochi hace unos meses estaba pegado con Mike Tawel, un gi mundial? O sea, todavía el secreto no tiene un giro mundial. Era de Rochi. Ahí es que voy, es que los más internacionales eran. Rochi, después sí que el cuarto artista urbano dominicano más internacional, el cuarto. Pues para mí, para mí Rochi estaba por encima internacional que el lápiz, porque el lápiz se quedó muy rezagado para ver. Ok. Y no le da vergüenza que el artista que está representando a República Dominicana a nivel internacional, aparte del alfa, sea Bullin 47 de gira por México. Coño, ¿qué falta de respeto esto? Bullin lo conoce mucho los dominicanos. Kiko el Crazy también. México, chiste y Colombia. Bullin. Pero, ¿a llevar qué? Manolo, ¿tú sabes quién va a hacer un boom internacionalmente y que lo está logrando? Y está grabando con algunos artistas internacionales que están con la compañía de Elía, Guaylayo. Kiko el Crazy. Te lo digo hoy. ¿Quién es el amenazo? Kiko el nene. Es que el nene ha estado grabando, pero todavía... Pues mira que ese tipo grabó con un par de artistas duras, tigas, vainas, lo hago mal. Pero el nene lo conocen mucho también. Se ha radicado en Europa, en Europa se ha radicado el nene. Pero tú dices que quién, Kiko el Crazy. Sí, Manolo, porque él tiene unos colores raros que le gustan internacionalmente. Anda con falda, con unos colores. Y yo creo que Kiko lo que le falta es un hit mundial. Si Kiko pegó una canción latina, se fue ahí mismo. Me estoy diciendo, puede sorprender. Yo he hablado con algunos artistas de Puerto Rico. Inclusive, Joel y Joel, que es uno de mis mejores amigos, me dijo a mí, Manolo, y ponganle ojo a Kiko, él grabó ya con ellos y se pegó. Esa canción se pegó, cogió millones, tiene como 100 millones. Ellos me dijeron a mí, me dijo Joel, Manolo, Kiko tiene los colores que le gusta al internacional porque el tipo es un personaje. Y eso puede conectar. Los colores en el cabello, ahí sí lo tiene en la cabeza. Que se ponen los cabellos de color. Este hombre quiere tirar por el suelo a los títulos. ¿Y qué falta de respeto? Tú le estás faltando de respeto a la música, Manolo. Kiko el Crazy es un estandarte. Ahora mismo de internacionalizar la música. Si pegó un hit mundial, se fue solo. Sí. Se va a convertir en un Lady Gaga varón del mundo, para ponerte claro. Miren, esta semana, Buloba. ¿Qué hizo Buloba? ¿A quién le dio? Prontió una cantidad indeterminada de faltos de dólares. Hay que ver si era de a uno, Manolo. Y él dijo, no, porque espérate, él dijo que los shows, él lo vendió, los shows en Estados Unidos fueron vendidos. Entre 18 y 20 mil dólares por show. Yo lo creo. Esa boca, coja de esto. Yo lo creo. No te digo 20 mil dólares, pero de 15 a 20, él tiene ese rato. ¿Está pegado? Y dice él que hizo 45. ¿Y cuál es la canción? Ahí tal vez no se lo puedo creer. ¿Verdad? 45. Es como mucho show, porque Manolo, tú has vivido en Nueva York. Y yo he ido a hacer isla para Nueva York. Son 15 locales que tiene Nueva York latino, que tú puedas ver. No pasan de 15. Pero el puesto puede aparentar en otros estados, en la Unión Americana. Dos o tres, dos o tres en varios sitios. Miami, López. Miami, López, Providence, Massachusetts. López, Colérico, Providence. Bueno, en el mismo último, porque hay un par de... Exactamente. Son 45, son 45, Manolo. Claro, en toda la costa extra de la Unión Americana. En el mercado, Filadero. Manolo, en la música urbana tiene que estar pasando algo raro. ¿Sabes por qué? Tú sabes el esfuerzo que hace Massa. Massa hace, mira, y junta 16 personas. No, oye, oye, bien. No, no, hay que analizar esto. Oye, bien. Massa. Algo le está dando Massa a él. Oye, oye. Oye, reúne 16 personas en un escenario. Cada quien haciendo su trabajo. Uno en la guira, otro en la tambora, otro en la acordeón, el bajo. Y Massa, más les va a llegar a cobrar 3 mil dólares. Esto hay que revisarlo para tocar una actividad. ¿Cómo diablo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que reúnen 500 personas en el escenario. En el escenario, sí, sí. Massa, sí. Sí. Y todos trabajando, todos trabajando. Todo. Y vieron que un tal Buloba, y se me para a mí con un micrófono, con un carajo atrás. ¿Y cuántos temas tiene Buloba pegado? ¿Cuántos tiene Massa pegado? Massa tiene, mira, Massa tiene la chiflera. Nunca ha pegado Massa, nunca. Massa tiene la chiflera, mira la chiflera. Va a ser mi hermano, pero nunca ha pegado un tema. Nunca, nunca. Es lo que es duro, haciendo su show. Es un combo show. La gente le gusta, pero no hay un éxito de él, una canción éxito. Buloba tiene más de 15 temas éxitos. Manolai, pero no da más de 3.000 dólares por Massa. En Massa con un equipo tan grande. Oye. Eso no es nada, porque uno y el Invencible lo llevamos, y es el rango, y banda con 15 gente también. O sea, es el rango. Hay que pegar un éxito, éxitos, para que la tarifa suba. Ahora mismo Rochi lo llevan a Estados Unidos, y tú sabes cuánto hay que dar a Rochi. Te voy a poner claro, que es el único tal vez que la gente por apoyo podría ir en el Madison también. A Rochi que buscar entre 30 y 40.000 dólares obligados. En Estados Unidos mata a 30. Está más caro. Tiene que estar más caro. No. Muy poco para él. De 30 a 40. ¿La primera gira? No, no. Más caro. Más o menos, sí, sí, por ahí está. Señores, otro dato interesante es el hecho de que, ¿cómo explico esto? Este, ¿cómo se llama, tío mío? Un fracas tira. Cuidado con fracas tira. Que perdió los dientes, Manuel, cuidado. Oye, qué maldito, hombre. Hombre, ahora está él diciendo que Mario... Ay, 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 ay. ¿Se va a caer esta valla, Manolo? ¿No queda poco ya? Fracas tira. Ese es el papá del hijo mayor de Miriam Cruz. Sí. Fracas tira. A mí me sorprendieron con esa noticia. ¿Por qué sabros que fracas tira? Es verdad, eso es verdad. Sí. Es verdad. Y fue el vicio que lo desgranó así. Fue el vicio, sí, el pobre. Se desgranó. A esto no está viendo que no le quedan dientes. Sí, pero Miriam Cruz que haga algo, porque Miriam Cruz es millonaria. Ponerle esos dientes no le cuesta nada, Miriam Cruz. Porque ya hay cagada y todo. No, pero eso es una obra de caridad. Eso es cuando ya tenía 18 años, mi amor. Sí, Manolo, pero una obra de caridad, por lo menos. Mira, es una ayuda a los dientes de él. Y ya le ponemos sus dientes. Bueno, el vicio, hermano. Que le doy los dientes a fracas tira. Está bien. Oye, vuelve a Selecán otra vez. ¿Por qué? Sí, pero no es ponerle los dientes. Es quitarle, es quitarle el por qué se le caen los dientes. ¿Por qué se le van a seguir cayendo los dientes? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.